¡Gracias! ¡Gracias! Recuerden, pase lo que pase, al final no pasa nada. A él no se le aplaude, simplemente se le odia. ¡Con ustedes, el gran Toro Blanco, Ruz! En un mano a mano, lucha, ganar dos rupes caídas y sin límite de tiempo. Luchonas y luchones, bienvenidos a esta otra simulación. Son rudos, rudos por todos lados. En una esquina tenemos a Ruz, el Toro Blanco, y en la otra a la leyenda, el hijo del Perro Aguayo. Bienvenidos, yo soy Adan Su, que no olviden suscribirse a este canal de Lucha Oficial. No olviden tampoco activar la campanita de las notificaciones. Vámonos con esta lucha que en el mundo real no se pudo llevar a cabo. Sin embargo, gracias a la tecnología y a la lucha oficial, aquí la tenemos. Aquí la tenemos, y esto es lo que hubiera pasado si estos dos gladiadores hubieran podido coincidir en tiempo y en espacio en la Arena México. En ningún otro lugar hubiéramos podido tener este duelo de grandes luchadores. Y bueno, para empezar, pues tendremos a el hijo del Perro Aguayo dándole una buena lección de rudeza. Este hijo del Perro Aguayo fundador me parece de una de las mejores o de las más populares agrupaciones luchísticas. Me refiero a los perros del mal. Pero bueno, al parecer, Rouge, pues tampoco se quedaría atrás. Rouge también tendría muchos elementos de un gran rudo que lo acercarían al triunfo en esta hipotética lucha. El hijo del Perro Aguayo tampoco la pasaría, pero nada, nada. Bien, escriban aquí en los comentarios para ustedes quién gana esta batalla y por qué la hubiera ganado. Si Rouge el Toro Blanco o si el hijo del Perro Aguayo, un hijo de la leyenda que, pues por supuesto, la noticia de su fallecimiento estremeció al mundo, no solamente de las luchas, sino a todo el país. Y vaya golpe que se estaría llevando aquí el hijo del Perro Aguayo cuando se viene el control de la primera caída. Uno, dos, tres. La primera caída. Ahí está la primera caída para Rouge el Toro Blanco en la Arena México. Vámonos con la segunda caída, luchonas y luchones. ¿Será que Rouge gana esto en dos al hilo o el hijo del Perro Aguayo pone cartones igualados aquí en la Arena México? No olviden suscribirse. Insisto mucho en que se suscriban para poder, para que puedan seguir disfrutando de estas simulaciones que voy a hacer. Y no olviden algo importante. Denle like a este video y también comenten qué simulación quieren ver, con qué lucha histórica, legendaria se quedaron con las ganas. Y aquí, yo a Aranzuque la hago como de que no. Pues miren, parece ser que el hijo del Perro Aguayo se está recuperando y que sí serán necesarias tres caídas sin límite de tiempo. Va a la tercera cuerda. El hijo del Perro Aguayo va a volar. Rouge. ¿Está muerto? No está muerto, Rouge. No está muerto el Toro Blanco. Y pues parece ser... Vamos a contarle, dice uno, dice dos y dice tres. Ahí está, Rouge. Si hubiera llevado esta lucha de titanes, esta enorme lucha entre Rudísimos, entre el hijo del Perro Aguayo y Rouge, a este hubiera sido el desenlace de acuerdo con esta simulación que hice en la lucha oficial. No olviden suscribirse, denle like a este video, díganme qué otra simulación quieren ver. Yo soy Aranzuque, nos vemos en el próximo video, aquí en la lucha, donde obviamente, y ustedes ya bien saben, lo que se hace es la lucha.